Empieza hoy en todo el país la campaña nacional de vacunación para los niños entre 3 y 11 años. Los chicos tienen que estar preinscriptos, que se inscriben en la misma plataforma que se inscribieron los papás. Hoy se va a vacunar, la particularidad que tiene es que no empiezan acá en la provincia de Santa Fe chicos con comodidades primero y después chicos sanos, sino que es para todos. Se va a hacer con vacunas Sinopharm, es una vacuna que aprobó la Sociedad Argentina de Pediatría después de que todos los científicos mostraran lo que se presentó en la ANMAC para permitir la aprobación de esta vacuna que primero había dudas, pero después cuando se presentaron todos los estudios pertinentes la Sociedad Argentina de Pediatría decidió aprobarla para los niños de 3 a 11 años. Esta vacuna son dos dosis, se hace más o menos la segunda dosis entre los 21 y los 28 días que también como les llegó el turno de la primera va a llegar el turno de la segunda y es una vacuna que para que los papás en cierta medida se queden tranquilos que tiene una plataforma, o sea, está hecha, es la misma forma que se utiliza para hacer por ejemplo la vacuna de la gripe o la vacuna de la Salk que los niños reciben en su calendario habitual de vacunación o sea, no es una vacuna nueva como por ejemplo otras como la de Pfizer o Moderna que son de ARN mensajero es una vacuna que está hecha con antígeno viral y atenuado, o sea, tiene un pedacito de virus que lo único que hace es generar el anticuerpo, tampoco tiene el virus entero ni el virus atenuado sino que es solo un pedacito que se llama antígeno que eso lo que hace es generar el anticuerpo en el organismo así que, bueno, con respecto a los efectos adversos, como cualquier vacuna puede dar fiebre, dolor en el sitio de aplicación así que lo recomendable es que tomen paracetamol, la dosis habitual para la fiebre y los chicos pueden hacer vida normal obviamente que si hay algún niño que esté hoy con un cuadro febril con síntomas compatibles de COVID así como no debe ir a la escuela y debe consultar con su pediatra tampoco puede ir a vacunarse, ¿no? obviamente pero después el resto puede, si tienen un cuadro que no tiene fiebre y nada, puede ir a vacunarse igual Bien, oportunamente se centralizó la vacunación en el hospital Suchón, luego en Los Zancos después nuevamente en el hospital de San Carlos Centro ¿La idea es atomizar la aplicación en todos Los Zancos? Mariela, ¿se sabe esto? El tema es así, lo que pasa es que hay vacunas que requieren una cadena de frío especial entonces esas vacunas no se pueden movilizar a distintos lugares por ejemplo Sputnik no se puede hacer en la rural de hecho se hace solo en el hospital Suchón entonces al principio sí, depende de qué vacuna era se hacía una distribución en cada centro de salud pero a partir de los últimos episodios de vacunación que hubo masivo se decidió centralizar todo en el hospital Suchón eso no lo decidimos nosotros sino que es una directiva que manda el Ministerio de Salud de la provincia cómo distribuir las vacunas Teniendo en cuenta los excelentes resultados de la campaña de vacunación en los más grandes ¿entendés que los papás también van a sumar a los más pequeñitos de la familia a vacunarse o puede haber algunos prejuicios? En realidad prejuicio con la vacuna de COVID hubo tanto para adultos como para niños el hecho de, por ahí los chicos, los papás a veces tienen como más miedo, más resquemor y también influye en que los chicos, o sea no hubo si bien hubo y por ahí uno no, en general la gente no se entera casos graves de niños con COVID entonces por ahí los papás están como bueno, pero si no, a los chicos no les pasa nada no los vacuno, espero entonces me parece que en ese sentido va a costar un poquito más me parece pero bueno, es una vacuna segura obviamente que las vacunas de COVID son todas vacunas nuevas entonces tanto para la comunidad científica como para la población general son vacunas que se está viendo todos los días en el día a día como es ustedes piensen que las vacunas más o menos entre que se hacen hasta que salen al mercado y después se siguen evaluando por eso a veces se revé qué hacer por ejemplo, Salk se sacó de calendario una dosis hepatitis A había dos dosis ahora hay una sola varicera nosotros hacemos una sola dosis en otros países hacen dos o sea, las vacunas siempre están en revisión de acuerdo a lo que se va obteniendo de la investigación todas las vacunas siempre se investigan a lo largo del tiempo entonces esto es una vacuna muy nueva entonces las cosas que van surgiendo medio que surgen así sobre la marcha pero bueno, es una vacuna segura por el momento vuelvo a repetir es una plataforma de vacuna que los niños hacen habitualmente entonces bueno esperemos que la gente concurra sobre todo porque si llega a ingresar al país en forma masiva la cepa delta que por el momento en Latinoamérica pareciera que no tenemos esa no pasa los niños recuerden que son los más afectados con esta cepa entonces bueno por eso sería importante que todos estén vacunados seguro bueno, destacamos esta historia de que no es que la prioridad la tienen los pequeñitos con comorbilidades sino que es para todos para todos de 3 a 11 años para esto va a ser para todos la campaña es para todos los niños acá en la provincia de Santa Fe en otros lugares de Argentina se va a vacunar primero chicos con comorbilidad y después se va a vacunar a chicos sanos pero acá en la provincia de Santa Fe es para todos bien, estoy imaginando que hay muchas personas adolescentes o adolescentes adultas que no recibieron la segunda dosis dicen vamos a comenzar con los más pequeñitos pero yo todavía no recibí la segunda dosis lo que pasa es que los chicos de 2 a 18 años hacen otra vacuna entonces por eso ellos no recibieron segunda dosis bien porque ellos para ellos vino la vacuna moderna que es otra otra son esas de ARNM es distinta entonces por eso estos chicos reciben otro tipo de vacuna muy bien perfecto por eso no se han vacunado Mariela muchas gracias no de nada no de nada